Y esta, esta es la ciudad fantasma Es una ciudad donde no hay dinero Donde no hay comida Es una ciudad que se llama la ciudad fantasma Y esta, esta es la ciudad fantasma Córre te persigue, ya no aguantas Cuyar otra garra Es una ciudad fantasma Córre te persigue, ya no aguantas En ciudad fantasma Córre te persigue, ya no aguantas Cuyar otra garra Ciudad fantasma, corre y te persigue y ya no aguantas Ciudad oscura, de madrugada, Scorpio Elec, será la iguana Vas caminando, vas caminando, viene una moto, estás temblando La gente ahora se mueve a pie, está muy flaco, son Walking Dead Quizás los zombies estén de moda, aquí no hay ley Sobran pistolas Ciudad fantasma, ciudad fantasma, corre y te persigue y ya no aguantas Cuidado y agarra, ciudad fantasma, corre y te persigue y ya no aguantas Ciudad fantasma, ciudad fantasma, corre y te persigue y ya no aguantas Cuidado y agarra, ciudad fantasma, corre y te persigue y ya no aguantas Con mucha hambre, y ahora atacan No se les salvan, las pobres vacas Tumban los cables de la red Oye mi hermano, no hay internet No hay efectivo, es puro trueque Con transferencias, ya no hay billetes Y el museo, ya lo quemaron Destruyen todo, por todos lados Ciudad Fantasma, Ciudad Fantasma Corre, te persiguen, ya no aguantas Cuidado, te agarran, Ciudad Fantasma Corre, te persiguen, ya no aguantas Ciudad Fantasma, Ciudad Fantasma Corre, te persiguen, ya no aguantas Cuidado, te agarran, Ciudad Fantasma Con el tema y sigue ya no aguantar ¡Huepa! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Venimos de Ciudad Fantasma Cuidado te persigue, cuidao te agarra Venimos del País Fantasma Cuidado te persigue, cuidao te agarra Venimos de Ciudad Fantasma Cuidado te persigue, cuidao te agarra Venimos de Ciudad Fantasma Cuidado te persigue, cuidao te agarra Cuidado te persigue, cuidao te agarra Cuidado te persigue, cuidao te agarra Ciudad Fantasma Ciudad Fantasma Gracias.